Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí DJXNIVAX con otra video reacción y esta vez vamos a ver un video de rock Vale, pues esto es del grupo que se llama de Fuzzy Clouch y el tema se llama Sincerity y es el video oficial, el videoclip, vaya y está en el canal del tenor, está en la casa De todas maneras, el link lo dejaré más abajo Esto está dentro de un EP que se llama SkipDefense donde dentro del video podréis ver el webcam y toda la información que conlleva el video Bueno, pues nada, sin más, vamos a ver el video que me hace mucho iluso Vamos por allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!